Vamos a comenzar a explicarles cómo hacer una limpia emocional, cómo quitarnos del medio todas esas situaciones negativas que no nos dejan progresar, que no nos dejan estar adelante. Y para eso hay un ritual de limpieza emocional que a mí me gusta mucho y que está en mi curso La Mente Próspera y el Arcángel Uriel. Y hoy se los voy a explicar aquí porque es muy importante antes de nosotros invocar prosperidad, querer tener prosperidad, querer tener dinero, querer tenerlo todo. Y vivimos con unas emociones muy difíciles dentro de nosotros, es decir, vivimos con celos, con odios, con rabia, con mala voluntad y sobre todo con resentimiento. Vivimos en el pasado dándonos vueltas allí con toda esa porquería mental que no nos deja progresar, que no nos deja entrar en el mundo de la prosperidad. Una persona triste, una persona resentida, una persona que tiene emociones negativas y pensamientos negativos no tiene abundancia. Es una situación como que dos y dos son cuatro. Hay que llenar el banco espiritual, vamos a decirlo así, de situaciones positivas para nosotros proyectar en nuestra vida todo lo que nosotros queremos. Y además se puede proyectar, lo puedes tener. Entonces, para este ritual de limpieza emocional vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a necesitar un cuaderno nuevo que esté totalmente en blanco, vamos a decir así, que no se haya tocado. Un bolígrafo porque necesitamos escribir con algo que corra y que no se parta la punta como los lápices y tener que detenerte a sacarle la punta. Trata de que sea un lápiz, un bolígrafo nuevo para que tú puedas manejarlo rápidamente. También vamos a necesitar una vela de color violeta. Acuérdense que el color violeta es el color del arcángel Uriel, el arcángel de la transmutación. Vamos a transmutar toda esa parte emocional de nosotros, la vamos a transmutar en positivo. Vamos a sacar todo lo negativo de nuestra vida y vamos a hacer que solo lo positivo esté con nosotros. Entonces, repito lo que vamos a necesitar esto, háganlo antes de hacer todos los rituales de Navidad. Que lleguemos a Navidad a pedirle al arcángel Uriel este próximo 21 de diciembre, el día del solsticio de invierno, el día que el arcángel Uriel baja, baja a nuestra vida a darnos, a dar y sobre todo que se cumplen todos nuestros deseos, vamos a tratar de que estar limpios de corazón. Nos podemos hacer limpiezas, ¿verdad? Podemos hacer limpieza de aura, nos podemos hacer la limpia que yo hago en mi página www.esotericauniverso.com que hago limpiezas a distancia. Si usted quiere una limpia conmigo, búsquela en www.esotericauniverso.com También puede hacerse limpias con baños, con las sales sagradas del universo. Usted puede hacer muchas cosas para limpiar su aura. ¿Qué hacemos con la energía que comienza a brotar de todo eso que usted tiene adentro que no ha logrado superar? Hay que quitarlo del medio, hay que transmutarlo. Entonces necesitamos un cuaderno que esté nuevo, nuevo. Vaya, esas tiendas aquí en Estados Unidos, hay muchas tiendas de esas donde son las tiendas de dólar y no le estoy haciendo la publicidad, pero podemos conseguir un cuaderno barato. Este y podemos buscar que esté completamente vacío, es decir, que no haya sido utilizado. Un bolígrafo que esté nuevo para que no se nos termine la tinta y podamos escribir. Y una velita de color violeta vamos a necesitar para hacer este ritual de limpieza emocional. Y bueno, y aquí tengo este cuaderno, que lo tengo aquí, que lo voy a utilizar para este. Voy a hacer mi ritual. Este es mi cuaderno para hacer este ritual este año. Aquí tengo mi bolígrafo nuevo que lo acabo de sacar de esas cartones que vienen con mucho. Y tengo una velita violeta, una velita de color morado. Usted puede conseguirlas en muchos lugares, en las tiendas esotéricas. Este, usted puede conseguir una vela de color violeta. ¿Qué vamos a hacer nosotros con este cuaderno? Nosotros vamos a comenzar a escribir en este cuaderno todo lo que necesito sacar de mi vida. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo vamos a escribir? ¿Cómo vaya saliendo? Odio, quiero quitarme, seguir odiando a mi esposo, a mi marido. Quiero dejar de odiar a mi marido. Perdono y le quito. Y usted tiene que ir sacando todo lo que tenga adentro, desde cuando estaba pequeña o pequeño, desde cuando tuvo problemas con su hermano, con su papá, si usted fue abusado, abusada, usted se sintió mal. Todo lo negativo de su vida, usted lo va a anotar en este cuaderno. Todo lo que usted quiera sacar. Olvídese de los puntos, olvídese de las tildes, de los acentos, de las comas. Simplemente escribir. Uno de los datos para hacer este ritual de limpieza emocional es no ver hacia atrás. Es decir, no volver a leer lo que ya está escrito. No lea lo que escribió. Simplemente usted ya lo sacó y ya lo dejó. Cuando usted sienta en su corazón, porque usted es el único, usted es la única o el único que sabe cuánto tenía allí, cuando usted sienta que este cuaderno está lleno de toda la porquería emocional que usted tenía allá adentro y que está dispuesto a quitarla del medio, en un lugar seguro, ¿verdad? Donde usted pueda quemar este cuaderno, usted lo va a quemar con esta velita morada para la transmutación. Lo va a quemar. Lo va a quemar totalmente. Lo tiene que poner en un lugar donde sea completamente seguro. Cuidado en las casas donde lo vaya a quemar. Y que sus ojos vean cómo se achicharra este cuaderno. Es muy importante que usted lo vea achicharrarse. Que usted vea que allí el fuego violeta, el fuego de la transmutación, se llevó todo lo que usted no quiere estar. Y usted repita esto conmigo cuando usted esté haciendo este ritual. Yo cancelo, disuelvo y transmuto cualquier energía negativa que quiera perturbarme. Cancelo, disuelvo y transmuto cualquier pensamiento, odio o resentimiento que yo tenga dentro de mi corazón. Pensamiento negativo hacia afuera. Cancelo, disuelvo y transmuto. Chao. No te quiero ver. No quiero que esté aquí. Solo la luz del Creador puede acercárseme. Y bendigo el bien en esta situación y quiero verla. Y bendigo el bien en toda mi vida y quiero verlo. Y bendigo el bien en mi familia y decreto que quiero verlo. Entonces usted, después de esto, usted se va a sentir de verdad emocionalmente más tranquilo. Además, sus ojos, por eso se lo mando a ver, el inconsciente va a agravar que usted se quitó del medio toda esa, toda esa limpieza emocional que usted necesitaba. El inconsciente sabe que usted quemó eso allí y usted hizo un ritual en el físico para que en su inconsciente quede que usted sacó, limpió toda esa energía negativa que no le deja llegar ni el dinero, ni la posición, ni el éxito que usted está buscando. Hasta el amor. Porque a lo mejor usted está enganchado con una persona del pasado y no abre la puerta para que venga una persona nueva que tenga el amor muy grande. Esto es un acto de amor hacia ti mismo. Así que te invito a hacer este ritual de limpieza emocional. Repito, es muy fácil de hacer. Solo necesitas un cuaderno nuevo, un bolígrafo, una vela de color violeta y el estar dispuesto o dispuesta a quitar del medio todas esas situaciones emocionales que no te dejan progresar. Eso es lo que tienes que hacer. Y bendigo el bien en ti y deseo de todo corazón que llegue esta Navidad limpios de corazón, habiendo transmutado todo lo que necesitabas transmutar y por supuesto, encontrarnos en Navidad con una vida más tranquila y más llena de vida. Bueno, mis amados dueños del universo, espero que les haya servido este ritual. Es muy fácil, así que lo vamos a poder hacer en casita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!